Me da uno de este y uno de este. ¿Ustedes siempre están aquí? Los fines de semana. Solamente los fines de semana. Vengan a comprar pan de doña... De la panadera. De la panadera que está aquí en Viria y Esperanza. Muy bien amigos. Otra vez estamos aquí en otra cenita review. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos tiene aquí? Ahora, estas no nos las dieron para llevar. Solo les pedí un plato para que miremos aquí cómo está. Oh wow. Ok amigos, mira. Si quieren venir, aquí te dan muchas servilletas. Ahora que está el COVID, usualmente hay una chance que no hay papel de baño en tu tienda local. Pero aquí te dan muchas servilletas amigos. Aquí también te dan... Mira el producto. El pan no está quemado. Hemos tenido muchos lugares donde nos dan el pan tostado con el ajonjolín. Y le cambia el sabor al ajonjolín cuando está tostado. Amigos, miren. No está quemado. El pan está un poquito pequeño. Nos están dando otra vez más queso que pan. Pero a ver cómo está. Ok amigos, ustedes ya saben. Una mordida y medio. Todo sabe en la regla. Amigos, aquí no importa si no tienes un brazo, todavía te tienes que poner tu máscara. Como el chef aquí. Pero miren, todavía estamos protegiéndonos del COVID. Esta otra vez está difícil. Pero vamos a dar a round two. Semita chinakogana. Aquí está el puntuaje de uno al diez. No damos diez. El puntuaje va a ser... 7.3 7.3 La carne está buena. Tiene mucha cebolla. Le ponen casi media mitad de cebolla. El queso está fresco y me dieron pápalo. Ahorita no sé si es la temporada de pápalo. Pero hemos ido a otras. Y dicen que no tienen pápalo. Una vez me dieron epazote. Esta vez sí nos dieron pápalo. Está bien. Y ahí se mira el pápalo. Pero también tiene muchísima cebolla. Es buen escorte. Y ya saben amigos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!